¿Qué fue lo que te trajo aquí a Zaragoza? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, ahora mucha gente no lo conoce, ¿no? Antes había el servicio militar que tenías que cumplirlo un año y te podía tocar cualquier, por sorteo, cualquier parte de España y tuve la fortuna, en aquel momento me parecía un infortunio un infortunio porque estaba lejos de casa yo quería que me tocara cerca de Barcelona porque yo estaba jugando el Sabadell ya tenía contrato para dos años más y me acuerdo que además fue una letra que me tocó verlo en directo en un sorteo cuando estaba jugando el Sabadell en Las Palmas estábamos en un hotel y lo miré por la televisión que entonces lo televisaban y vi que la parte que me tocaba a mí iba por letras la letra A tocaba en Zaragoza, mira el bueno entonces para mí en el momento fue un chasco porque digo, ahora quedaré ahí, ¿no? porque claro, en ningún momento me hubiera pensado que en Zaragoza pudiera estar interesado en firmarme, ¿no? De hecho, estuve mirando para ir a un equipo cedido en aquella época, la segunda vez estaba el Huesca y el Binefar y había posibilidades, ¿no? que era la única opción de al menos seguir jugando porque ese año de transición haciendo el servicio militar tenía que estar activo, ¿no? las fortunas que tuve que dentro de la base aérea donde tocó el servicio militar había un directivo que había estado en el Zaragoza que era militar entonces él fue el que informó que estaba ya haciendo la mili fue entonces cuando el Zaragoza se interesó por mí ¿Jugaste el partido ese finalmente? porque decías que estabas en plena concentración viendo el sorteo y lo jugaste con la cabeza puesta en donde, en el partido o en Zaragoza imagínate, quedaba poco para acabar la temporada y fue un chasco, ¿no? porque claro, era incertidumbre, ¿no? cuando tienes contrato con un club y ese año siguiente tienes que desplazarte a Zaragoza sin saber dónde vas a poder jugar pues fue duro de hecho, no sé si perdimos en aquel partido contra Las Palmas pero seguro que me saldría bien porque la cabeza la tenía en otro sitio seguro los jugadores de ahora pues no tienen esos problemas, ¿no? porque ahora es todo mucho más cómodo anoche Ansu Fati con 16 años ya hizo historia el gol más tempranero de la historia de la Champions League en cuanto a edad quizá ahora el futbolista lo tenga mucho más cómodo, ¿no? porque antes tenías que lidiar con problemas como el servicio militar no había representantes era todo mucho más difícil, ¿no? yo creo que evidentemente acceder al fútbol profesional ahora es más sencillo principalmente porque el jugador está más preparado, o sea yo la tecnología que hay ahora en el aspecto de mejores campos mejores balones o sea, todo ha ido evolucionando para bien, para el futbolista, ¿no? para los críos cuando empiezan yo tengo una escuela aquí en Zaragoza y te das cuenta, ¿no? que los chicos evolucionan mucho más rápido porque hay este tipo de acciones que pueden hacer que el jugador sea mejor, ¿no? en aquella época no tenías evidentemente ningún tipo de privilegio en este sentido y eso te hacía más dificultad acceder a ser profesional yo creo que ahora el deportista estaba más preparado y encima pues teníamos el inconveniente del servicio militar que de hecho yo lo fui retrasando porque yo estaba estudiando y lo hice con 22 años cuando la mili se hacía con 18 yo lo hice cuatro años más tarde porque tenía estaba estudiando la carrera en Barcelona y pude retrasarlo hasta que me lancé al ruedo y la fortuna se fue esquiva al fin y al cabo luego tuve fortuna, ¿no? y de hecho soy de los pocos en la vida que podré agradecer de por vida al servicio militar porque de hecho hubiera sido complicado llegar a Zaragoza sin tener esa situación, ¿no? de hacer el servicio aquí al final esas vueltas que dan la vida te depositaron en el equipo de tu vida, ¿no? sí, sí, yo siempre he contado, ¿no? que he tenido mucha suerte luego evidentemente tienes que corresponder con con el trabajo y que lo que pasa en el campo corresponda luego a la suerte que has tenido, ¿no? y tuve la suerte también cuando fui a jugar al Sabadell también fue un acto de mucha fortuna, ¿no? porque bueno, mucha gente lo sabe, otra gente no pero yo cuando estaba jugando en el Badalona que fue después del Tiana fui firme por el Badalona porque hice unas pruebas ahí y firmé por el equipo de mi tierra donde nací en tercera división y luego ese año, pues tampoco fue un gran año, ¿no? fue un año normal, pero tuve la fortuna de que mi padre estaba leyendo el periódico en un club de tenis de ahí del pueblo de Tiana y fue cuando salía un titular en segunda división que le faltaba un central decía el técnico Toño de la Cruz que le faltaba un central para completar la plantilla y entonces mi padre lo dijo en voz alta y dice, joder, pues podía firmar a mi hijo que es central y casualmente, otra de las fortunas de la vida pues un camarero que estaba ahí escuchó y dijo que era amigo de Toño de la Cruz de la infancia de León los dos y le llamó estando del delante, ¿no? ahí ya se movió todo, ¿no? y fue cuando mi padre dijo, no, no, no le llamo digo, sí, que se le llama, que tengo mucha amistad con él y entonces le llamó, casualmente, en aquella época no había móviles en la 88 y lo cogió en casa, afortunadamente y fue cuando mi padre le dijo, no, no, es que he visto que avergonzado, ¿no? digo, te faltaba un central, mi hijo ha jugado en tercera ah, pues deme los datos y ahí casualmente se informaría bien y a la semana nos llamaron para subir a hacer una prueba a la pretemporada con el Sabadell sí, sí, salió he tenido, la verdad es que golpes de fortuna en mi vida que ha podido acercar, pues claro yo empecé muy tarde a jugar a fútbol porque estaba jugando en equipo El Pueblo de segunda regional hasta los 18 años, 19 y bueno, ahora imagínate en su fati y bueno, con 17 años yo todavía estaba jugando en juvenil de de un equipo de segunda regional no sé ni qué categoría era el juvenil